El verbo aller, también muy usado, que quiere decir ir, je vais, oh, qué raro, empieza con D, sí, empieza con D corta. Je vais, tu vas, il va, él va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, ils vont. Ahí tenemos, otra vez tenemos muchas veces el sonido de la B corta, que ya sabes cómo hacerlo, ahora que te queda entrenarte. Je vais, je vais, tu vas, tu vas, il va, il va, él va, él va, on va, on va, nous allons, nous allons, liaison ici. Aquí, acá hago que los sonidos se peguen, nous allons, vous allez, vous allez, ils vont, ils vont. ¿Para qué es útil este verbo, más allá de decir que voy a algún lugar? ¿Por qué? Cuando digo je vais y un verbo al infinitivo, eso quiere decir que eso va a pasar en algunos minutos. Entonces, venir, plus, verbo, infinitivo, infinitivo, hola, infinitivo, igual futur, crush. Entonces, este es otro tiempo verbal que puedo hacer con este verbo. Vouloir, ¿qué quiere decir querer? Es muy importante decir lo que quieres hacer, lo que quieres hacer. Entonces, para conjugarlo, yo voy a decir je veux, como la canción de Zaz. Tu veux, il veut, elle veut, hula, on veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Ya vamos a repetirlo, pero cuando uno quiere algo, pero es adulto, ¿qué le pasa? Le pasa que muchas veces no puede tener esta cosa. Entonces, tenemos el verbo pouvoir. Es poder. ¿Por qué uno no puede? Porque alguien debe algo. Deber, devoir. Estos son los otros tres verbos súper importantes para adultos. Pouvoir, lo voy a conjugar así. Je peux, tu peux. Il peut, el peut, on peut, nous pouvons, vous pouvez. Il peut, elle peut. Fíjate, son muy similares los dos verbos. Je veux, repetí conmigo. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, on veut, nous voulons. Acá cambia. Vous voulez, ils veulent. Y acá poder. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, on peut, nous pouvons, vous pouvez. Ils peuvent, elles peuvent. Ya te diste cuenta que no vas a poder huir de la V corte en francés. Y el último verbo de la clase de hoy, que es el verbo devoir. Devoir, ¿qué quiere decir? Deber. Je dois. Este es un poquito distinto de los dos anteriores. Tu dois, il doit, il doit, elle doit, on doit, nous devons, vous devez, il doit, elle doit. Il doit, elle doit, il doit, elle doit, on doit, on doit. Nous devons, nous devons, vous devez, vous devez, il doit, elle doit, il doit, elle doit. Listo. Tenemos todos los verbos que te quería enseñar por hoy. Obviamente, tenemos muchos más verbos para aprender. Pero lo que quiero que te recuerdes y que fijes de la clase de hoy es no solo, a ver, ¿dónde me lo voy a escribir, no solo tenés que conocer, hola, a estos verbos, sino que los tenés que usar? Entonces, te lanzo un desafío para hoy. Es que trates de usar al menos una vez cada uno de estos verbos hoy, haciendo una frase que sirva para ustedes, para usted, para vos, para ti, para lo que quieras, pero que las uses. Eso es muy, muy, muy importante. Y el otro tema es, aprendimos, empezamos a ver algunas cosas del francés. ¿Cómo? La liaison. Si no te acuerdas lo que es, es cuando pego una letra, una palabra que termina con una consonante, con la próxima palabra que empieza con una vocal. Entonces, eso es hacerle alieso. También vimos el sonido de la J en francés, que nos imaginamos como porteños para poder, porteños, no posteños, porteños para poder pronunciarlo. Y, y, y. También trabajamos el sonido de la B corta, que es vibrante, distinto del castellano, que ustedes no lo hacen vibrar. Y también vimos el sonido de la Z en francés, que algunas veces cuando se escribe con S, también tiene ese sonido, que también es un sonido vibrante. Sí. Gracias. 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 Gracias.